¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 7 que nos dice Enciende fogatas cerca de diferentes semilleros creaderos. Entonces, vamos a enseñarles esas ubicaciones y dónde están esas pequeñas fogatas. Así que, vamos con el intro. Bueno, para hacer este desafío les damos dos ubicaciones de esos semilleros. Así que, vamos con la primera y es que la primera ya la habíamos visto anteriormente en alguno de estos videos y la vamos a tener exactamente aquí. Les los pongo en el mapa, es exactamente en esta ubicación. Aquí venimos y lo que vamos a hacer para hacer este desafío es simplemente encender la fogata de aquí. Con eso ya tendremos una ubicación, así que vamos con la siguiente. Bueno amigos, la segunda ubicación va a ser hasta acá. Vamos a tener que venir a esta cabaña, les enseño el mapa exactamente. Sería aquí y lo que vamos a hacer es que aquí adentro de esa casa vamos a tener un criadero. Venimos y vamos a ver que dentro tendremos un criadero. Nosotros lo que venimos a hacer es nada más venir a prender la fogata. La prendemos y con eso ya tendremos las dos ubicaciones para hacer este desafío. Espero que este video les haya gustado y saben que si les sirvió, dejen su manita arriba, compartanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Gracias. Gracias.